El Taller de Poesía Pero yo siempre digo que habría que completar eso No solo para decir un poema hay que estar loco de belleza También para leer un poema hay que estar loco de belleza Hay que tener ganas de caminar por unos senderos Que no son los que se ven con facilidad Así que bueno, ojalá que la poesía los acompañe Que siempre tengan cerca algún verso, alguna imagen, alguna metáfora Que los acerque a la verdad y a la belleza Que como decía otro poeta, que era José Martín A pesar de que es conocido por su obra periodística y por su actitud revolucionaria en Cuba La verdad y la belleza no son inútiles Un abrazo Reinaldo7k se lo saluda Ey, me estaba olvidando de decirles eso Y si quien es el loco este que nos dice esto Reinaldo7k, un beso grande, un abrazo a todos Reinaldo, si vos tuvieras que contarle algo más Y vamos a ver, si tuvieras que contarle algo más a las chicas del taller de poesía del Moyano ¿Qué les contarías de vos? No, simplemente que soy un buen lector Que amo la literatura Que escribo poesía desde los 15 años Que hago periodismo, que vivo del periodismo Pero que soy poeta antes que nada Y que la literatura es un refugio fantástico Uno nunca está solo cuando tiene un libro cerca Y no sé si algo más Nada Qué sé yo que les pueda aportar de mí Más que eso Que vivo del periodismo Que me parece un oficio interesante Porque permite contar lo que pasa Tratar de explicar lo que pasa Explicar por qué pasa lo que pasa A mí me gusta eso Es como una forma de la narrativa también Yo también además de poeta soy escritor Soy narrador Pero siempre reivindico mi condición poética Me parece que es mi mejor mitad Vos sabés que Yo te voy a ir contando un poco En el taller Trabajamos en un momento con el saludo de Hernán Lombardi Y me había llamado cuando Yo le había pedido el saludo para las chicas Me había llamado la atención que él Habló en un masculino Y en tu saludo también Yo te había dicho lo de las chicas del taller de poesía Y ahí me da esta cosa de Si conoces el Moyano, si no lo conoces ¿Qué sabes del Moyano? No, no conozco el Moyano La verdad que No sé por qué Y mirá que suelo ir Porque Bueno, vos me conocés He estado ahora en el hospital De San Martín Que me invitaron a un espacio de arte Que se abrió ahí Estuve en Villa Celina Leyendo poesía Con Alberto Muñoz Con Javier Cofres Con Mileo O sea que Suelo ir a donde me invitan Pero no conozco el Moyano Y no conozco menos el taller de poesía Por eso saludé En masculino No sabía que eran todas chicas Así que bueno Rectifico el saludo inicial A mis compañeras poetas A mis compañeras lectoras En el lugar donde se quieran ubicar Pero sí A lo mejor es porque Uno haga una vuelta machista Debe ser eso Me llama la atención Y por eso Por eso porque a veces Se asocia o se confunde El Moyano con el Borda Y entonces ahí amplió El Moyano, el Borda ¿Qué sabés? ¿Qué te llega a vos De esos lugares? En general lo que llega Es poco y nada Y lo que llega Siempre no es lo mejor Porque son esos lugares Que a lo mejor Nosotros ubicamos Más ligados A la enfermedad Y no a lo creativo Por ejemplo Mirá, estamos hablando De un taller O decir que Mucha gente En este caso Como vos Se encarga De que eso Se vaya cambiando Porque por ejemplo No sé La colifata Las experiencias Que hacen en el Borda Me parece que son Justamente El intento Valiente Y honesto De decir Pará Acá hay otra cosa Acá también hay espacios Que tienen que ver Con la sanidad Que tienen que ver Con el arte Con la creatividad Y creo que nada Yo seguramente He caído En el prejuicio En el que caen muchos Y que es lo que Hay que revertir Que también En esos escenarios Hay muchos espacios Donde está el arte Está la creación Está la vida Funcionando a pleno Y no solamente Son lugares De curación También hay lugares De sanidad Esta feria Hoy 21 de abril Me permitió Encontrarme Con Carlos Zulanos Que hace un rato Con Silvia Fernández Barrios Curiosidad Tercer periodista Que cruza también Algo de escritorio ¿Cómo ves el periodismo Hoy por hoy? Me parece que es el peor momento Del periodismo Desde el retorno a la democracia Desde 1983 Me parece que Nada No solo por la pelea Entre el gobierno Y los grandes grupos mediáticos Sino porque hay una suerte De degradación En el periodismo Que hace que Que no se sea Riguroso Se ha perdido calidad Me parece que es un momento Bastante penoso Del periodismo A lo mejor Después de esto Sale algo mejor Pero este durante Es realmente triste Es realmente triste Y si a esto le agregas Que la pelea entre el gobierno Y los grandes grupos mediáticos Ha llevado a que No importe demasiado Si lo que se cuenta Es cierto Si no ver Cómo se impacta en el otro Cómo se lo afecta Bueno Ese coctel Hace que estemos Haciendo a mi gusto El periodismo De peor calidad Desde el retorno a la democracia En algún momento La curiosidad Venía por este lado Política Y arte Arte y política Cómo se cruzan Cómo se pueden cruzar Sumémosle Arte Política Periodismo Cómo te parece Cómo sería tu idea De que se pueden cruzar Si se tienen que cruzar Sí Se cruzan y no se cruzan Depende Qué sé yo Hay arte político Y hay Arte que no tiene más Tanta Tanta vinculación Con la política Lo importante Es que el arte Tenga calidad Si vos ves No sé Una obra de León Ferrari Te das cuenta Que más allá De su tremendo Contenido político Hay arte ahí Y después ves cosas Que son pretendidamente Políticas del arte Y son una porquería Entonces yo la verdad Es lo mismo que una canción Hay canciones Comprometidas O sociales Que son buenas Y otras que son una basura Y por eso Depende la calidad O sea Yo creo que Yo soy enemigo De encasillar No creo que Lo mismo de la canción Testimonial o no La canción es una buena canción O una mala canción Después si tiene contenido político O no Es accesorio No sé Qué sé yo Hay Poemas de Neruda Por ejemplo Que vos decís Bueno Tiene contenido político Sí Pero no sé Pero tiene contenido político Pero es bello A ver A mí me parece que el riesgo A veces De tratar de contar cosas Que tienen que ver con lo social Está en que no sean bellas Yo creo que Hay que contar A ver La muralla Mira yo puse una canción En la radio Que es La muralla Que es un poema de Guillén Eso es bellísimo Y es político Ahora También hay productos Pretendidamente políticos Que son malos Son feos El problema es ese Me parece a mí El arte tiene que tender A la belleza Aún en la denuncia No sé Miguel Hernández Hace poesía política O muchos de esos poemas De Miguel Hernández Son políticos Pero son bellos Para mí la condición De la belleza Es esencial Abrir la muralla Cerrar la muralla En el taller Muchas veces hablamos De abrir o cerrar puertas Tenés que llevarle ese poema A las chicas Ahora que ya lo nombré Tenés que ir con ese poema Es muy bonito Vamos Buscaremos ese poema Para llevarlo Sí Además está cantada Hay versiones hermosas Cantadas Hay una de Ana Belén Hay una Yo puse la de Quilapayun La vieja de Quilapayun Para hacer una muralla Hace todas las manos Los negros Sus manos negras Los blancos Sus blancas manos Qué linda Hermosa Reinaldo Si te case Escritor ¿Cómo trabaja? ¿Cómo es esto? Muchas veces también Nos da curiosidad De esto Entonces ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Tu tarea de escritor? Nada La literatura Es culo y cabeza Decía Tomás Eloy Martínez ¿Por qué culo y cabeza? Porque la cabeza Te puede dar la creatividad Pero te tenés que sentar A laburar Sobre todo la narrativa Yo que escribo novelas Además de poesía Nada Trabajo bastante Cuando puedo Trabajo a la noche En general Que es el horario Que tengo más libre Y donde no suena el teléfono Donde no te llaman No te interrumpen Nada Que escribo Laburo Laburo bastante Laburo bastante Porque nada Un libro Una novela Yo tardo mucho Para escribir Yo produzco Al razón De una novela Cada 3, 4 años O sea que Me cuesta mucho Tardo mucho Y bueno Nada Trabajo No hay mucho misterio Me siento en la computadora Que escribo Que se yo Y en el caso de la poesía ¿La diferencia O en qué se parece el trabajo? No Es totalmente diferente La poesía Es totalmente diferente La poesía Es muy difícil Trazarte un plan Para la poesía Que la narrativa Lo requiere Como indispensable La poesía aparece No sé Yo estuve Lo contaba el otro día Yo estuve 4 años Para escribir un poema Sobre un mandarino Que es un mandarino Que está en mi casa de Rosario No podía escribir No podía escribir ¿Cómo podía? Se tenía un par de versos Y bueno Y después me salió Pero tardé 4 años Tuve ese poema En la cabeza 4 años Dándole vuelta Dándole vuelta Dándole vuelta Hasta que apareció Y un día bajó de golpe Y está el texto De un poema Que se llama Mandarino de noche Y la poesía es eso Es muy misterioso Lo que te pasa A lo mejor Estás con un vero Y te acompaña O aparece una imagen Es un trabajo De orfebrería Completamente diferente Es casi misterioso No digo ninguna novedad Pero bueno Recién traías Un fragmento De La muralla ¿Te acordás Un fragmento De ese poema Del mandarino? Yo tengo muchos problemas Con mis poemas Con mis poemas No sé por qué Los siempre tengo que leer No recuerdo Ningún poema de memoria Mandarino de noche No me acuerdo Si no la opción es buscar Buscar otro poema A ver que te acuerdes ahora Y que puedas traernos Lo mío es difícil Otro de otro Otro cualquiera Ah bueno De otro sí Te puedo estar todo el día A ver Versos que me iluminan Esa mujer se parecía a la palabra nunca De Helman Con el número 2 Nace la pena Marechal La mejor manera de esperar Es ir al encuentro Mario Trejo La vida es lo mejor que conozco Pacurondo Son versos que me surgen ahora No hay extensión más grande que mi herida Miguel Hernández Que por doler me duele hasta el aliento Miguel Hernández Mirá que dolor tremendo Tiene que tener un tipo para decir Por doler me duele hasta el aliento Solo un poeta puede sentir así Y contar lo que siente de esa manera Es muy impresionante Vos sabés que en el taller muchas veces Nos llama la atención cuando Cuando está este tema de la mujer Entonces a ver De toda esta lista Algún verso que te acuerdes de alguna mujer Voy a insistir con eso Versos de mujer me acuerdo un montón A ver Pero a ver Mi preferido es Ayúdame a no pedir ayuda Me quieren anochecer Me van a morir Ayúdame a no pedir ayuda Impresionante Alejandra Pizarnik Pero sí Poetas extraordinarias Mi preferida es Pizarnik Me parece que Si me pongo a pensar ahora ¿Y un por qué? Porque tiene una cosa esencial Toda su poesía Es como que te interpela Y además habla de De un dolor casi Metafísico el que tenía Ayúdame a no pedir ayuda O me quieren anochecer Uno a veces se siente así Me quieren anochecer Y esta cosa tan valerosa Ayúdame a no pedir ayuda A mí me conmueve mucho Pizarnik Justamente el miércoles pasado El miércoles pasado Estuvimos hablando Ya, ya, ya Prometo que es el final El miércoles pasado Estuvimos trabajando sobre Ibea Vilariña ¿Y qué conoces o qué Qué impresión tenés De la poesía de ella? No, me gusta Ibea Vilariña Ahora se ha hecho muy popular Porque Villamil, ¿no? Le canta un verbo, un poema No me acuerdo ni cuál es El que musicalizó Si está rosa Parece que la he escuchado por ahí Nada, es una poeta también Importantísima, qué sé yo Pero hay muchas poetas interesantes Pero bueno, pasa en general Como con la escritura, ¿no? Y con la vida en general Hay como una especie de De subvaloración De lo femenino Porque eso existe El prejuicio existe Está instalado en la sociedad Que es lo que hay que romper Pero claro que hay escritoras notables Por suerte, creo que, qué sé yo En algunos casos Se va instalando La idea contraria Alfoncina Storni es una poeta Impresionante Por nombrar las conocidas Pero hay muchas poetas Que no son conocidas Y son estupendas Vos conocés a varias No sé María Melec Vivanco Que nosotros la queremos tanto Que ha fallecido hace poquito Beatriz Vallejo Mirá, la otra vez me conté Con el nieto de Beatriz Vallejo Y sabés que le recordaba yo Un poema que a mí me encanta Porque lo encontré Cruzando el río Paraná En una lancha Y el tipo Íbamos a hacer una nota Y me dice Yo soy el nieto de Beatriz Vallejo Y yo le dije ¿Sabés qué decía tu abuela De los ríos? La humanísima vez Que cae una lágrima Los ríos se llama Ese poema tiene esa línea Nada más La humanísima vez Que cae una lágrima Beatriz Vallejo Otra poeta tremenda Poeta nacida en Santa Fe O mirá Tiene otro poema que se llama Banderas en la luna Que dice Surrealismo posible ¿No es genial? Una bandera en la luna No se mueve Es extraordinario Hay unos poetas del carajo Vamos arrimando a cerrar Así te dejamos libre en la feria Una mujer que vos elijas Ahora del mundo De tu planeta De tu vida Y un porqué Y mi madre Que me abandonó Cuando yo era chico Muy chico Porque murió Cuando yo tenía Diecisiete años Pero sí Estoy pensando mucho En mi madre Últimamente No sé por qué Me ha vuelto Muy fuerte Pude escribir Este año Por primera vez Un texto sobre mi madre Que se llama Mi madre murió en la guerra Nunca había podido escribir Sobre mi madre Mirá que Ha pasado mucho tiempo Pero sí Mi madre Mi madre Mi madre Porque me gustaría Haber vivido Muchas cosas más Con ella Y no lo he podido hacer Vos sabés que en el taller Hace poquito Hace dos semanas O dos reuniones Estuvimos trabajando Sobre esto De qué pasa Cuando los padres Se mueren Y hablábamos un poco De esto Que esta necesidad Pareciera por algunos Era el comentario De buscar Algún recuerdo Ir a hurgar En esos lugares Y a vos ¿En eso qué te pasó? ¿Qué podemos buscar Por ese lugar? ¿No? No, no lo sé Qué sé yo Es la añoranza De lo que no viví Y los recuerdos De lo que viví No sé No sé qué más buscar A mí es algo Que me duele Profundamente Evidentemente Su ausencia Se ha hecho Tremendamente pesada Sobre todo Porque fue tan prematura Entonces es como una cosa Que tengo ahí Dando vueltas Que no puedo terminar De cerrar Al punto que nunca Había podido escribir Eso a mi madre Me había escrito Tantas cosas De todo el mundo Y recién Ahora Que además Se lograron una antología El 9 de mayo Saco una antología De poesía Que medita en danza Y va a haber Siete poemas inéditos Y uno es ese poema Que quise incluir Porque justamente Nada Digo Para mí es muy importante Haber podido escribirlo Para eso sirve la poesía También Para restañar heridas Y siempre buscamos En el taller La contraposición La otra cara Una imagen linda Que vos rescates hoy De esa madre Entonces tuya Ah, la suavidad De la piel de mi mamá Eso lo tengo todavía Internalizado Sí, sí, sí La correa muy suave Tiene una piel muy suave Muy suave Siempre lo tengo eso Muy presente Tengo como una memoria Táctil De su piel ¿Y una palabra Que nos regales Para un poema? Mi palabra preferida Es ojalá Ojalá Que es una palabra Que viene del árabe Y que es una invocación A Dios Es como decir Que Dios quiera Ojalá Ojalá Que se pueda A mí es una palabra Que me parece increíble Primero porque viene del árabe Porque tiene un significado Tremendo En casi todas las lenguas Ojalá 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 O sea Que se pueda Que ustedes puedan En definitiva Que ustedes puedan Lo que ustedes quieran Reynaldo Siete Casi Muchas gracias Gracias a vos Mirá que entrevista Mi señor Una entrevista larga Estaba buena la entrevista Muy bien Muy bien